El Albacete Balompié continúa preparando el importante partido de Carranza frente al Cádiz. Una jornada más, Gorosito y Eugeni han trabajado al margen, al igual que Arroyo. El defensa madrileño hoy ha estado realizando carrera continua y no se ha ejercitado con el grupo. Su presencia en tierras gaditanas no está asegurada y por si acaso, el míster hoy ha estado probando en el centro de la defensa con Barry y Ángel Moreno. Uno de los dos podría actuar junto a Caro el sábado. Aún así, las bajas no parecen ser un problema para este equipo. En general nos preocupamos porque cada día todos estemos en un buen nivel. Para que cuando suceda esto, aquellos que no han venido teniendo la mayor cantidad de minutos puedan estar en un buen nivel. Hoy además hemos visto a Ray Manay entrenar sin problemas después de que ayer se viera obligado a retirarse por unas molestias en su pierna derecha. El delantero albanés estará con toda probabilidad en el once y más si el comité decide no retirarle la cartulina amarilla a Zuzulia. Confiamos en que se haga la voluntad de ellos y Zuzulia está para allí. Será muy bueno para el equipo. Si no, yo creo que habrán jugadores que podrán aportar y podrán sumar en la posición de él. Dani Torres ha elogiado a su próximo rival. Asegura que puntuar en Carranza no va a ser tarea fácil. Yo creo que va a ser sin duda un partido complicado. Por cómo ellos se comportan cada vez que juegan de local. Por su afición, por la buena dinámica que traen también en resultados. Pues hablando de fe, Dani Torres hoy ha contado a los medios de Albacete cómo fue el infierno que vivió en 2012. Un capítulo complicado en su vida y que supuso un punto y final a una difícil etapa. Ahora proclama su amor y fe ciega en Dios en los medios y redes sociales. Era una persona muy indisciplinada. Entregada totalmente al tema del licor, de la fiesta. Perdí mi hogar, perdí mi trabajo porque en ese momento me sacan de un club en Colombia. Y en ese momento yo creo que todos se apartaron de mí y fue Dios en quien encontré esa salida, esa fortaleza. En cuanto al Cádiz, hay que destacar que Machís hoy ha empezado a tocar balón según han informado los compañeros de Portalcadista. Aún así parece difícil que el venezolano llegue al partido del sábado.